En este vídeo veremos cómo puedes usar imágenes en tus proyectos del diseñador de aplicaciones. Primero necesitarás tener un proyecto con el que trabajar, así que vamos a crear uno ahora mismo. A continuación vamos a añadir la imagen a nuestro proyecto expandiendo la carpeta Recursos en nuestro árbol de proyecto. Ahora selecciona Imágenes. Si hago un clic derecho, un menú contextual aparecerá con la opción que dice Añadir nueva imagen. Seleccionando esto, abriré un cuadro de diálogo donde puedes navegar para buscar la imagen que quieres utilizar. Cuando la hayas encontrado, seleccionala y haz clic en Abrir. El diseñador construirá el proyecto y ahora la imagen estará disponible en Recursos. Ahora voy a abrir el archivo mainpage.xaml, así podremos añadir un control de imagen a él. Como nota aparte, diremos que no se requiere que añadas las imágenes antes de abrir los archivos xaml. Pueden añadirse en cualquier momento a tu proyecto. Ahora vamos a añadir un control de imagen al lienzo, así que buscaremos el grupo Media en las herramientas y añadiremos una imagen enlazable. Con el control imagen seleccionado, cambiamos a la pestaña Propiedades y encontramos la propiedad Origen en el control. Cuando hacemos clic en el botón, hay un cuadro de diálogo que lanza una ventana dándonos dos opciones, desde Imágenes de proyecto y desde URI. Cuando usamos la URI, configuramos una ruta local o remota a una imagen, como a un servidor web, por ejemplo. Cuando usemos una URI, deberíamos tener cuidado para no crear posibles incidencias. Por ejemplo, si quieres usar una imagen local en tu escritorio y después envías el proyecto a alguna otra persona, el enlace de la imagen se romperá cuando ellos abran el proyecto, porque la referencia a la imagen estará apuntando a tu escritorio. Esto no quiere decir que usar URI no sea útil, solo necesitas ser cuidadoso con estos problemas potenciales cuando las utilices. Para esta demostración voy a usar una imagen que tengo añadida a nuestros recursos, que como has podido ver, ya está seleccionada, así que daré a OK para continuar y ahora nuestra imagen se mostrará en nuestro control imagen. Puedes también enlazar imágenes desde tu modelo de datos. Para demostrar esto, copiaré y pegaré este control de imagen. Entonces navegaré por mi modelo hasta encontrar la vista de imágenes. Una vez encontrada, seleccionaré la imagen 7 y la expandiré para poder encontrar la propiedad contenido. Después seleccionaré el valor. Ahora me aseguraré de que la propiedad origen está fijada para mi enlace. Finalmente haré clic en Aplicar. Esto nos plantea la cuestión de cuándo debemos utilizar enlaces y cuándo debemos utilizar recursos. No hay una respuesta definitiva en realidad, ambos son útiles. Los recursos cargan mucho más rápido, dado que no pasan por el servidor para llegar hasta la interfaz de usuario. Los enlaces, por otro lado, te dan la habilidad de usar la imagen desde cualquier sitio que tengas acceso si quieres usarlos en otra localización que no esté almacenada en tu base de datos. Así que, antes de acabar este vídeo, vamos a echar un vistazo rápido en el cliente. Vamos a salvar esto y a hacer clic en el botón Construir y ejecutar. A continuación, haremos clic en Conectar y esperaremos a que cargue. Y aquí tenemos nuestras imágenes. Para terminar, Status Enterprise es una poderosa herramienta fácil de usar que te permite diseñar una vez y desplegar en múltiples ocasiones. Para más información acerca de Status Enterprise y el diseño de aplicaciones, por favor, visítanos en la web www.escada.com.